En realidad el país está atravesando una coyuntura bastante dura, diría yo, difícil, porque necesitamos que el próximo Congreso, que va a durar 20 meses aproximadamente, tenga la mejor calidad posible. Hasta ahora no conocemos las listas de los partidos, por lo menos de manera más formal. Hay, como dicen, bullicios sí, pero no nombres que nos permitan discernir si es que nuestros futuros candidatos efectivamente son los que nosotros queremos. No nos olvidemos que hay 22 agrupaciones políticas que van a participar, y si suponemos que son esas 22, necesitan más o menos alrededor de 130 candidatos en todo Cajamarca. Entonces es un número que creo que no es fácil de conseguir para Cajamarca. Entonces, por un lado, la calidad de la representación, y por el otro lado, la dimensión, el tamaño del que hacer que hay que enfrentar en el próximo Congreso, entonces nos dice que si no hay una buena elección, la cosa va a ser más difícil. De repente podríamos llegar a una conclusión de esas, ¿no?, más de lo mismo. Ahora, ¿ustedes van a participar como partido? No, no, estamos, en esta ocasión estamos fuera de la participación, pero estamos obviamente queriendo apuntar a las próximas elecciones, porque no nos olvidemos que en este momento nuestro país va a tener una elección en enero de 2020, otra en abril de 2021, y otra en octubre de 2022. O sea, tenemos tres elecciones ad portas, y hay que meditarlo bien, hay que trabajar bien con la finalidad de que la opinión pública conozca de las propuestas, sepa qué es lo que realmente se puede y se debe hacer, con la finalidad de ayudar a resolver problemas de Cajamarca. ¿La persona no ha descartado a un futuro más adelante en el 2021 participación? Bueno, creo que a partir de las próximas elecciones, excluyendo las de enero, estamos, sí, trabajando para intentar una participación. Muchos analistas ven esta elección congresal como, usted ya lo ha dicho, ¿no?, algo más del montón. ¿Se puede legislar en un año y medio? ¿Qué proyectos económicos se pueden fortalecer en esa situación? Bueno, ojalá que el Ejecutivo, voy a decirlo medio religiosamente, se ilumine y haga una buena tarea económica. Y que la tarea que se necesita, que haga el Congreso así, y esa es la oportunidad de ellos también, es la reforma judicial, la reforma política y la fiscalización del gobierno nacional, de gobiernos regionales y de gobiernos locales.